Música Mangú es un proyecto, es un portal de emprendimiento social que junto a Rafael Reyes, mi cofundador, hemos desarrollado para presentar una propuesta innovadora, una propuesta que lleve a nuestra República Dominicana en el lugar que debe de estar. De nosotros como jóvenes, dejar un legado y de nosotros contribuir al desarrollo de una marca país. Porque República Dominicana es un país muy bendecido. Un país con una naturaleza impresionante. Pero sobre todo su gente, su historia y todo lo que somos como nación. Eso nos enorgullece y nos compromete a trabajar por una sociedad. Y Mangú, más que una página muy chula, muy bonita, digital, tiene detrás una línea de investigación para promover de fuente confiable todas nuestras raíces, para no permitir que con el paso del tiempo y con la realidad social que nos quieren vender, se empañe el trabajo de los grandes héroes de esta patria. Tradicionalmente, estábamos bien enfocados en lo que es el apoyo a nuestros estudiantes en materia de emprendimiento. Y actualmente, queremos ampliar nuestra red de acción. Y esa red de acción incluye que toda nuestra comunidad universitaria, tanto los egresados como nuestros colaboradores, sean parte de ese proceso. Y justamente Mangú es un ejemplo de ello. Con Mangú, una de nuestras colaboradoras, Patricia Colón, es parte de ello. Y junto con la rectoría y la universidad y todos sus departamentos, queremos apoyar los emprendimientos. Este sitio web ha sido desarrollado en un formato de sistema de gestión de contenido utilizando una tecnología SSL. Es un protocolo que permite de forma segura manejar datos dentro y fuera. Al acceder al portal, estarán a un clic de vivir la experiencia de disfrutar la información sobre las costumbres de nuestro pueblo y nuestra gente. Inicialmente, nos enfocamos en un público de personas jóvenes. Con un radio de acción en el Gran Santo Domingo y línea noroeste con visión de extender además regiones que componen el país. trabajando sus riquezas particulares y territoriales. en el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.